Seguimos con Panamá en la Sierra Si ya la tienes con la escena de la Primo Y se va a bailar yo Alejandro Seguimos con Panamá en la Sierra 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 ¡Gracias! 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 Hay que dar que todo temita del perrerón, de unos temitas también que andan soulando fuertes allá por la región sur del Estado de México, Nosotros seguimos, seguimos proyectándole toda la música para que estén sin ir a bailar